No, ¿y por qué no le llamas a Marielona? Ah, decíle, decíle que compre vasos. Claro, que traiga unos vasos, que se me ha dado... Que compren los desechables en una... Ya estamos acá, Paquito, estamos en la punta, acordate, ¿eh? He tragado vasos, ¿eh? He tragado vasos. Sí, ahí más o menos, ahí, ahí, cuando entrado, a la izquierda, y ahí. Claro, que he tragado vasos. 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 Que traiga vasos. Escucha, ¿te haces vasos? ¿Te haces vasos? Que compre vasos. Me había traído vasos, así que sin que... Sin que vasos va a tener que parar, podría comprar algún vaso descartable. Vasos desechables. Sí, desechables, ¿no? Vasos, vasos, para tomar, sí. Desechables, sí. Desechables. Listo. Ah, bueno, 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 bueno. Listo, no hay problema. Listo, listo. No, no, sí está de ser, ya está, listo, listo, listo. Listo, Paquito. Ok, ok, listo. Yo te he perdido, toma, voy a prender fuego hasta que venga, listo. No, no, sí está de ser, ya está, listo, 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 listo Gracias.